Me viniste a rescatar del valle de dolor Me ofreciste tu amor, lo diste sin condición Hoy mi vida entregaré, mi corazón yo rendiré Mi alabanza te daré a ti De tu amor yo cantaré, de tu verdad proclamaré No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí Te entrejaste a la cruz, por tu sangre salvo fui No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí Jesús Jesús Me viniste a rescatar del valle de dolor Me ofreciste tu amor, lo diste sin condición Hoy mi vida entregaré, mi corazón yo rendiré Mi alabanza te daré a ti De tu amor yo cantaré, de tu verdad proclamaré No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí Te entrejaste a la cruz, por tu sangre salvo fui No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí De tu amor yo cantaré, de tu verdad proclamaré No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí Te entrejaste a la cruz, por tu sangre salvo fui No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí Jesús 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 Quiero adorarte, me entrego a ti Pues todo lo que soy es por tu gracia Quiero bendecirte, pues tu perdón Me ha dado salvación, me has amado siempre Quiero adorarte, me entrego a ti Pues todo lo que soy es por tu gracia Quiero bendecirte, pues tu perdón Me ha dado salvación, me has amado siempre Quiero adorarte, me entrego a ti Pues todo lo que soy es por tu gracia Quiero bendecirte, pues tu perdón Me ha dado salvación, me has amado siempre De tu amor yo cantaré, de tu verdad proclamaré No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí Te entregaste la cruz, por tu sangre salvo fui No tendré como pagar lo que has hecho tú por mí Jesús 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 Gracias.